Buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más. Ya es martes, ya falta menos para el fin de semana. Así es como hay que pensar. Hoy es el primer día que pongo un poquito la calefacción. Al menos para el momento de levantarnos y la ducha. La verdad es que aún no tiene frío, pero yo sí. Sí, estaba la casa a 21 grados, que no es fría, pero yo notaba un poquito de fresquito. Así que me he puesto la calefacción y parece que nada, en mi media hora, ha caldeado ya toda la casa. Yo ya la tengo quitada porque es verdad que durante el día a la que sale el sol ya entra un poquito de temperatura y ya hace mejor, mejor tempecito dentro. Pero si a primera hora, hace fresquito. Yo al menos noto fresquito. Y aún así, aún así, me he puesto la estufita del lavabo. ¡Ay, qué frío le era soy, madre! Raúl no me ha comentado nada, no ha notado nada. Igual me lo comenta ahora, por la mañana vamos así más rapidito. Así que... Gordi está comiendo poquito. Parece que hoy tiene menos tos que ayer, así que él va haciendo sus altos y bajos y es así. Nada, hay que estar muy pendiente de él y poco más. Mientras vaya bien, mientras él quiera salir y aunque no coma mucho, vaya comiendo, pues vamos bien. En fin, ¿qué voy a hacer? Parece que vuelve a ir otra vez, un poquito sueltecito. Pero eso ya viene todo de lo mismo. ¡Ay, pobre! Hoy tengo muchísimas cosas que hacer. Hoy tengo consulta con la doctora para que me revise los análisis y me revise en general. Así que ya os contaré. Cuando salga del trabajo ya tengo hora con ella. Esperemos que no vaya con retraso y salga prontito. Porque tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo que ir a llevar estos paquetes antes de las seis y media. Estos paquetes que se van a Valencia. Y no puede pasar de hoy porque en el anuncio que ellos hacían recogida ponían lunes y martes. Así que debe ser que después hacen la selección, lo recogen, lo preparan. Igual sí que hay alguna excepción y ya se van para Valencia. No sé qué día bajan, pero bueno, hay varias salidas. Hay varios puntos de recogida en Andorra y habrán varias salidas. Pero esto sí que es verdad que ponía lunes y martes. Yo ayer lo preparé todo y acabé de comprar lo que quería enviar. Y el martes, hoy, es cuando lo llevo. Es que de otra manera no me puedo organizar. Y después de entregar los paquetes, voy a subir a la parroquia de Encam. Ahí hay una empresa de mármoles. Vamos a ir a buscar ya... Bueno, a buscar, no, perdón. A encargar lo que sería la lápida. También se dice así, los columbarios. Voy con mi cuñada y mi madre. Y voy a que mi cuñada la elija. En fin, esto... Al final, todos los hermanos y los padres queríamos participar. Hicimos una recogida entre todos. Y hoy va a ser el día que vayamos. Porque, como soy yo, ¿quién la va a llevar? Pues, me lo he tenido que organizar como he podido. Y la verdad no es que me dé mucho el tiempo. Estoy mirando. ¡Ay, madre! Si esto es un adorno de los de Navidad. ¿En serio? Pues, vaya, este año nos han puesto aquí. Ahora, claro, porque está... Pero esto llega hasta abajo. Pues, esta calle, yo no la recordaba con adornos de Navidad nunca. Y este año parece que han puesto algo. Bueno, pues, este año os enseñaré cositas. Ahora, aprovechando ya de las luces y cambio de tema. Porque lo otro era solo informativo. Este año os enseñaré... Tengo que enterarme bien cuando encienden las luces. Porque a lo mejor para la encendida de luces no estoy. Pero sí para enseñaros cómo está todo. Y después hacen un poblet de Nadal, que le llaman. Que es el pueblecito de Navidad. Ponen todas unas casitas y venden productos típicos de Navidad y de no Navidad. Que es como una especie de mercadito, pero más a nivel casita. Es más... Bueno, como si fuera un pueblecito lleno de casitas. De madera. Eso lo hacen en la plaza del pueblo. Está muy bonito. Y después, bueno, van decorando las calles. También, no solo por las luces. Por otras cosas que hacen. Y además, existen que... Hacen como una especie de pequeños espectáculos en la calle. Y se van... Y van haciendo cositas. Bueno, pues son cositas que son bonitas. Pues entre todas estas cosas... Hoy estoy... Un poquito se me va la voz. Entre todas estas cosas, los preparativos, todavía no he pensado qué voy a hacer de menús. Estoy hablando con Raúl y le he comentado. Nos tenemos que sentar y a ver qué hacemos. Y así que os pueda yo enseñar. Porque hay que prever compras. Y hay que prever menús. Y las cositas que yo pueda adelantar. Y queden hechas. Menos trabajo que me doy. Pero voy a ver. Es que no tengo claro... No tengo claro todavía este año. Nada de nada. Pero en fin, este año... Quiero que se sientan a gusto mi madre, mi cuñada, mi padre, Mary... Y Raúl y yo, claro. Así que nosotros ya nos vamos para arriba. Y al trabajo. Hoy ha sido un día francamente largo, largo, largo. Bueno, he estado en la doctora. Y yo dije que tengo, según mis analíticas, como si fuera a una edad de 46 años. Así que estoy bastante bien. Tengo 52. Pues estoy bastante bien. La verdad que sí. He perdido como 6 años. Oye, pues qué bien. Bueno, ya hemos arreglado todo. Lo que teníamos que arreglar con mi cuñada. Y con mi madre también. Estaba allí mi sobrina. Así que nada, todo hecho. Y todavía no he llegado a casa. Son las 8. Casi media de la noche. Me he parado a coger una barrita de pan. Que ahí la llevo en la mochila. Y hoy sí que no me voy a extender mucho. Ya sé que hoy va a haber sido un vídeo muy, muy cortito. Pero estoy francamente agotada y con muchas ganas de dedicarme a los bebés y cambiarme, ponerme el pijama y olvidarme del mundo. Estoy un poco sensible, la verdad. Y tampoco me apetece ni hablar, ni callar, ni nada de nada. Yo hoy no soy ni persona. Solo tengo ganas de encerrarme y ponerme en una habitación. No sé ni si dormir, porque la verdad es que ahora mismo tengo mis cosas en la cabeza. Y en fin, que mañana será otro día. Por otra parte, pues bueno, lo de la doctora está muy bien. Ya me ha hecho la derivación para el cardiólogo. Y me ha vuelto a hacer derivación para el neumólogo, para controlarme otra vez. Pues todo el tema del asma, porque estoy teniendo mucho asma. Así que estará bien que me digan a ver qué. Y el cardiólogo, porque ya sabéis que nos estamos haciendo todos los hermanos un estudio. Para ver si pudiera ser genético. Todo lo que le pasó a mi hermano, que no tengamos nosotros los mismos problemas. Y eso verdaderamente es muy importante. No sé por dónde tirar. Si me voy por el centro hay más ruido, pero también más luz y es como más agradable. Bueno, pues esa hora ya no la tengo hasta diciembre. Porque sí que es verdad que ya sabéis que los médicos van, pues como van. Todos con muchos pacientes y todos con una agenda muy apretada. Así que bueno, por lo menos ya tengo la hora. La del neumólogo sí que la pediré para el año que viene. Y más ahora, no me quiero liar con más cosas. Y estoy muy estresada. He estado hablando con mi doctora, se lo he dicho. Estoy muy, muy estresada. Y supongo que descansaré cuando se acabe todo, ¿verdad? Sí que sí se puede descansar. La doctora me ha dicho que todo es un proceso. Que es normal. Que no hay más que decir. No hay más que decir. Es muy maja esta doctora. Es de medicina interna. Y ella me ha aconsejado, ya que lo tengo todo bien y todo estable. Y con esta analítica también. Que vuelva otra vez ya al cabecera. Porque tal vez esta consulta, pues más especializada como es ella, medicina interna, pues ya no me hace falta. Pero sí que es verdad que me ha comentado que puedo contar con ella cuando sea necesario. En todo momento y que no dude, que no dude en llamarla para lo que sea. Así que ya de cara al año que viene, porque ahora ya tengo mi control hecho. Ya volveré a pedir hora con mi doctor de cabecera. Y volveremos a una normalidad. Menos mal, menos mal. Bueno, si no hay tiroides, ya estoy contenta. Porque supongo que me daría en algún momento así más bajo. El cuerpo reaccionó. Yo no sé de medicina. Así que no puedo explicarlo. ¿Qué vamos a hacer? Y hoy, pues lo que os comentaba, va a ser un vídeo muy cortito. Yo, con mi barrita de pan, que vea que todavía sigue. Porque, claro, las mochilas a veces se abren. Y soy capaz de perderla. Soy capaz de que me caiga. Y me quedo sin cena. Hoy, bocatita, a lo rápido. Yo ya no tengo ganas de hacer nada de nada absolutamente. Ahora, los bebés hoy comen un poquito más tarde. Lo siento mucho. Pero no lo he podido hacer de otra manera. Y como yo llevo el tema de qué le pongo en el pienso. Los probióticos, las pastillas, que sí, gordi. Pues la verdad es que prefiero que coman un poquito más tarde. Quedarme con la duda de si estará bien todo. Y lo voy a dejar aquí. Así que, nada, voy a entrar ya. Y no me voy a enrollar más. Porque hoy el día es muy largo. El día, para mí, ha sido agotador. Y ya no me quedan energías. Mañana ya os contaré más cosas. De, bueno, de varias cosas. Porque al final he hablado con la... El tiempo se me ha echado encima. Y todo lo que iba a mandar para Valencia no ha podido ser hoy. Pero me han dicho que no me preocupe. Porque he llamado, ¿eh? He llamado a ver si me podían coger a otra hora. Me han dicho que no me preocupe en absoluto. Porque están haciendo recogidas mañana el pasado. También se van el viernes. Así que menos mal. Me he quedado muchísimo más tranquila. Mañana lo llevo todo. Porque le he dicho, por favor, no me dejéis sin poder asistir a dejar en mis bolsas. Porque tengo una hermana también en Valencia. Porque quiero colaborar. Y me ha dicho que sí, que sí. Que no me preocupara. Que me esperan mañana. Así que nada, hasta aquí. Hoy hasta aquí. Muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más. Y como siempre, nos vemos en mi próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Chau!